¡Yo te voy a alentar como todos los años! ¡Esa es mi liso, pero vete campeón! ¡Si no! ¡Vale, San Loren! ¡Queremos la copa! ¡No he echado a la locas y flores! ¡Quiero verte campeón! ¡Yo te voy a alentar como todos los años! ¡Esa es mi liso, pero vete campeón! ¡Yo te voy a alentar como todos los años!